Soy Mario Mendoza, vine en esta edición del año 2010 a la Semana Negra en Gijón y me complace mucho estar en Casa de América aquí en Madrid Mi nombre es Eduardo Rizzo, de Argentina Soy dibujante de cómics o historietas, como le llamamos en Sudamérica Mi nombre es Rodolfo Santulo, vengo de Montevideo, Uruguay Hola, mi nombre es Matías Vergara, soy dibujante, soy uruguayo también como Rodolfo y montevideano Paco Ignacio Taibo, soy Paco Ignacio Taibo, director de la Semana Negra de Gijón Hola, soy Guillermo Orsi, argentino Mi nombre es Carlos Salem El encuentro de la Semana Negra de Gijón es quizás el encuentro más importante con respecto a la novela negra en el mundo entero Se encuentran en estas ediciones siempre escritores españoles de América Latina y de distintos países y últimamente hay una corriente también de historietas, de cómic guionistas de cine y también hemos venido viendo escritores de la novela norteamericana tanto de clásica de género como nuevas tendencias y también novela de ciencia ficción luego creo que lo negro va tomando cada vez más como un espectro más grande y más vertiginoso también La novela negra en la historieta existe desde que existe la historieta o sea, el lenguaje de la historieta maneja todos los géneros al igual que la literatura y al igual que el cine y entre las primeras historietas, yo si no me equivoco, cuando estaba el crack del 29 en Estados Unidos y salían las revistas Pulp y ya había historietas policiales en esa misma época Yo la verdad creo que nuestra invitación a la semana negra se debe a que por lo menos las dos novelas gráficas que hemos producido con Matías están insertas en cierta manera en el policial negro siempre siendo historieta A mí sí me sorprendió un poco la invitación porque como dibujante no soy afecto a pegarme a los géneros Por el contrario, me gusta estar un poco más abierto Mis ancestros dejaban su marca en las cuevas con las manos y yo siguiendo básicamente con el lenguaje lo que pretendo es contar las historias actuales Me ha tocado, en suerte, poder narrar una historia como Cien Balas que está dentro de ese género Fue interesante recibir la noticia de que estábamos invitados a la semana negra de Gijón porque si bien como decía Eduardo quizás no es la historieta un género fácilmente asociado con este tipo de eventos más literarios al menos refleja una cierta actitud de acercamiento narrativo entre lo que es contar una historia con imágenes o como en el caso del cine y la historieta o solamente utilizando el lenguaje escrito, la palabra Creemos que por lo menos yo y Rodolfo que existe realmente una hermandad funcional muy interesante en la historieta ya que es una especie de amalgamamiento, una colaboración entre la palabra y la imagen en el cual se retroalimentan y generan un sentido diferente en el lector y es un valor, digamos, narrativo neto Semana de Gijón es un festival multicultural lo que significa que tomas una inmensa fiesta popular y le metes en medio un encuentro literario de mucho nivel de literatura de géneros de acción novela negra, cómic, quincea ficción, fantasía, novela histórica y lo pones en la mitad de esta gran fiesta y lo haces interactuar novela negra es toda aquella novela que aún apartándose del esquema clásico de novela policial donde hay un enigma y una resolución está más cerca del conflicto social, del conflicto de caracteres y más alejada del esquema, por decirlo de algún modo, matemático que tiene la novela tradicionalmente policial la novela negra, desde mi punto de vista, es más visceral y nos permite a los escritores, a mí por lo menos, hablo en primera persona la posibilidad de profundizar, de ponernos una piel de personajes muchas veces marginales que tal vez desde un punto de vista de novela tradicional ni siquiera los tomaríamos en cuenta pero que en la novela de género aparecen por derecho propio porque precisamente la novela negra trata mucho de la marginalidad y sobre todo en países como el nuestro como el mío particularmente, que es Argentina donde la marginalidad social es parte importante de la conformación de la sociedad en su conjunto para mí, los últimos tres años he ido a muchos festivales todos son maravillosos, cada uno tiene su identidad pero la Semana Negra de Gijón tiene una cosa que es inimitable, es el festival más horizontal que te puedes imaginar tanto desde el punto de vista del lector como para los autores ahí en la rueda que estábamos en la mesa redonda estaba sentado el señor Larry Niven que es un mito en ciencia ficción o sea, nunca pensé que lo iba a tener a dos metros ni que a lo mejor compartamos mesa y es interesante porque no solo tiene que ver con prestigio o número de ventas tiene que ver también con la experiencia si se arma una charla informal aprendes un montón de esa gente que sabe muchísimo de la que leías cuando eras chaval y le sigue leyendo ahora entonces, por ese lado y es la oportunidad de en la Semana Negra de Gijón no hay, que yo sepa y ya soy medio veterano no hay ninguna clase de diferencia no hay nada que sea la estrella y el escritor minoritario todo el mundo tiene cabida y todos los géneros y eso es tan difícil y tan escaso que hay que cuidarla ¡Gracias! Gracias.